Buenas. Hola, ¿cómo andas? Bien, ¿qué haces arriba del techo? Trabajando. ¿Trabajando? ¿Qué estás haciendo? Estoy sacando algunas plantas que han crecido demasiado acá en el techo. ¿Pero qué? ¿Un techo verde eso? Sí, tenemos un techo verde. ¿No te puedo creer? Sí, sí. ¿Lo puedo ir a ver? Dale, venite. ¿Vos sabés que soy curioso yo? Arriba, si te animás a subir. ¿Por dónde subo? Hay una escalera por ahí al costado. ¿A ver? ¿Qué estás haciendo acá? Perdón, me estabas diciendo que estás haciendo con el pasto ahí. Estabas juntando algunas plantas que crecen de más que no quiero que estén en el techo. Y bueno, van prosperando por diferentes circunstancias. Las semillas van cayendo. Sí, pero ¿qué tipo? ¿Por qué? ¿Tiene alguna raíz especial? ¿Se hacen grandes? Sí. Para evitar también el crecimiento de mucha raíz. Prefiero tener el pasto. En algún momento capaz que sembremos algún tipo de planta de fruto. Pero bueno. ¿En serio? Sí. Pero podés llegar a plantar. Y la idea era poner frambuesas. Ah, claro, que son más chicas. Un arbusto. Un arbusto, claro. Ah, mirá vos. Así que sí, le podés poner las plantas que quieras que no sean obviamente de raíces muy profundas. Porque la cantidad de tierra que tenemos tampoco es tan grande, ¿no? Claro, claro, claro. Che. ¿Y cómo es esto? A ver, ¿lo hiciste vos el techo verde? Sí, sí, sí. No te puedo creer. A ver, contame un poco cómo lograste o cómo empezaste. Cómo hiciste este tema del techo verde. Bueno, el techo verde en realidad también fue todo un experimento. No conocía otros techos verdes acá en la zona. Con lo cual no había mucho donde tomar referencia. Así que fue preguntar, mirar, buscar información y probar. Este techo aparte tiene la característica de que le hemos hecho ventanas. Así que... Ahí veo, sí, tenés razón. Ahí, ¿qué tienen? Estas ventanas, cuando estaba moviéndolo a la estufa, esta ventana tenía mucha luz, ¿eh? Claro, esto nos da luz todo el día. No te puedo creer. No usamos prácticamente la luz eléctrica durante el día. Salgo días muy, muy nublados. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿y esto cómo? A ver, ¿cuánto hace que tenés este techo verde? Y unos cuatro años, más o menos. ¿Cuatro años? ¿Se nota la diferencia entre un techo común y un techo verde? Sí, se nota. Ah, ¿sí? Es mucho más térmico, aislante. Es más térmico, es más acústico. Tiene también la característica esta de que el techo, al tener plantas, no genera calor al ambiente. Si vos te fijás cualquier techo durante el verano, tocas un techo de chapa y está caliente, eso está emitiendo calor permanentemente. Bueno, esto lo que hace es bajar también la temperatura general de la zona, ¿no? No estar aportando más calor. Claro, 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 claro. Mirá vos. Y a ver, ¿cómo se hace un techo verde? Contame cómo se hace un techo verde. No se hace al techo. Claro. No, Daniel, el impermeable. A ver, perdón. A ver, de cero, cero, cero. ¿Cómo es la parte interna? ¿Qué es de madera, de chapa, de material? Obviamente, este techo tiene tres camionadas de tierra, ¿no? Así que tiene un peso aproximadamente de 15.000 kilos de tierra encima, seca. Bueno, pero ¿cuánto tendría? Si fuera de losa, también tendría más o menos de eso, o más, no sé. La verdad que desconozco el peso de una losa, pero esto aparte lo que tiene es que en el momento de lluvia el peso es muchísimo mayor porque absorbe todo el agua. Esto, cuando empieza a llover, el agua no cae hasta después de varias horas. Ah, bien. Mirá vos. Y esto lo que también hace es acumular esa agua en esta zona, ¿no? En este espacio. En este espacio. Y, claro, no hace que se lave todo, o sea, que vaya, se concentre todo en algún lugar. Eso está bueno, es un detalle importante para muchas zonas donde hay inundación, exceso de agua, es un detalle no menor. Y por eso me estabas diciendo, ¿qué es lo primero que pusiste? A ver, no había nada. Se hace una estructura, primero, acorde a la cantidad de peso que va a tener el techo. Sí. Por lo cual tiene una cantidad de palos mayor que lo que tiene un techo tradicional de chapa. ¿Cuánto tiene un techo tradicional, más o menos? O sea, ¿cuánto es el aire que tiene y cuánto tiene acá? Y debe ser el doble de distancia entre palo y palo, y los palos son más grandes también, ¿no? Ah, más resistentes. Está bien. Bastante más resistencia, sí. Ajá, ok. Tiene machimbre de una pulgada, arriba de los palos. O sea, estarían, está de cero, van los palos, después viene el machimbre. Machimbre, de una pulgada. De una pulgada. Eso también hace. O sea, hacerlo más o menos, ¿cuánto sería una pulgada? Una pulgada más o menos así. Acá, ok, está bien. Es un machimbre importante. Sí. Está. Y lo bueno, lo que permite es que nosotros podamos estar también caminando acá. Arriba, claro, que sea resistente. Sí, sí. No, porque veo que, o sea, parece que estás caminando en la montaña, por lo que veo acá. En un parque. Sí, 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 ni se siente. Bueno, entonces, los tirantes, que están más o menos a cuánta distancia. Estos están a 40 centímetros, 30 o 40 centímetros. Debe haber un cálculo de todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, 30 o 40 centímetros. Machimbre, de una pulgada. Y después... Para eso va la membrana impermeable. La membrana impermeable. Sí. Que me decías que es un plástico común. Es una membrana... O tiene un... Hay diferentes tipos de materiales. Nosotros hemos utilizado una que se usa para diques de contención. Es una membrana de tipo industrial. Que realmente, en realidad, no es para hacer lo que hicimos nosotros acá. Ajá. Que, bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Es una membrana muy pesada. Es de un milímetro de espesor. Ajá. Esa membrana pesaba aproximadamente, el rollo que pusimos, unos 250 kilos. Bien. Así que, bueno, para subirla todo fue un trabajo. Sí. Y lo que tiene es que... Bueno, hay que sellar las partes de las ventanas y ahí tuvimos problemas al tener este material. Ajá. ¿Qué se puede solucionar si hubiéramos utilizado otro material de forma más sencilla, no? Que se pueda soldar. O sea, hay un material especial para el techo, digamos. Hay diferentes materiales. Lo que usa mucho es el silo bolsa para cualquier tipo de techo. Sí, pero el silo bolsa es algo de un acceso mucho más fácil, no es caro. Me imagino que la que usaste vos debe ser un poco más cara que esa. Pero bueno, tendrá su rendimiento o su duración sería. Bueno, los costos de este techo en el momento que lo hice eran superiores a hacerlo de chapa. Ah, ¿es más caro hacerlo así que de chapa? Te salió un poco más caro, sí. Te salió un poco más caro, está bien. Pero bueno, eso debe influir en los materiales que usaste. Claro, ¿no? Y el tema también es que no es algo que se utilice en forma masiva. Entonces hay cosas que las tenés que conseguir a pedido, las tenés que mandar a pedido. Ah, ok. Hay diferentes cosas que, bueno, hacen que esto tenga otras características. Bueno, entonces seguíamos para ordenar un poco, tener un poco más la idea clara. Los tirantes, el machimbre, la geomembrana esta que me dijiste que usaste. La membrana impermeable y después la geotextil. O sea que viene la membrana impermeable y después viene la geotextil, que sería como un entramado. ¿Tiene? La geotextil, sí, es una membrana que tiene, es como un tejido de plástico entramado. Sí. Que tiene una tela arriba, como si fuera una friselina. Ajá. Y eso lo que hace es que la raíz no pase por esa tela y el agua pueda escurrir y pasar entre esta membrana y la membrana impermeable. Ah, ok, ok, perfecto. Que se pueda drenar y... Y aparte que permite tener más la tierra o algo de eso. Claro, también sirve un poco de sostén para que la tierra no se desplace, ¿no? Porque si esto estuviera sobre la membrana plástica, la impermeable, al ser lisa, también... Se resbalaría. Se ayudaría a que esto se pueda mover. Sí, no hay que hacerle freno, ¿no? Ok, entonces, viene la membrana, la geomembrana y después... Sí, y después la tierra. ¿La tierra? Sí. ¿Tierra no? Viene arena, piedra, no sé. No, en este caso por lo menos no. Y no hay que poner así como armar una, no sé, una maceta o una contención, cada tanto. No, en este caso nosotros lo único que hemos hecho fue poner piedras en los bordes. Sí. Y en el borde de abajo para que haya como una especie de canaleta y el agua pueda escurrir cuando ya está saturado el techo y no puede chupar más el agua que está cayendo. Sí. Pero es tierra nomás. ¿O qué? Bueno, hemos sembrado pasto, hemos puesto regadores, eso funcionó un tiempo, después el pasto ese murió y el riego no se usó más y lo que creció fue natural. O sea que todo este pasto es autóctono. Sí, esto creció. Y hay que mantener lo que hay que hacer. Y hay que subirse a hacer el corte de pasto, lo único que hacemos en realidad es el corte del pasto para que no se vaya demasiado alto porque hemos tenido el pasto casi a mi altura. ¿En serio? Sí. ¿Y eso te puede traer algún problema a la raíz, digamos? No, problemas no, sí, puede ser que entre el pasto pueda crecer algún árbol, entonces ese sería un problema. Claro, ahí sería un problema. Entonces los vamos sacando en el momento que empiezan a crecer para no tener ese tipo de inconvenientes. ¡Gracias!